La noche del lunes 21 de diciembre de este 2020, la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda aprobó la contratación de la empresa Quebradores del Sur en el proceso de licitación abreviada que se realizó para el proyecto de bono comunal en tierra prometida en Pérez Celedón. Este proceso se da luego de que el pasado 30 de octubre, las autoridades de vivienda, entre ellas la ministra, se reunieran en la comunidad para buscar una solución al atraso de los trabajos debido a cuatro años de espera tras su aprobación y tres licitaciones apeladas. Tenemos buenas noticias, buenas noticias. Anoche la Junta Directiva del Bambi aprobó la no objeción del proceso de contratación que llevó a cabo la Fundación Costa Rica Canadá, que es la entidad autorizada de este proyecto y por lo tanto se aprobó la contratación de Quebradores del Sur, S.A., que fue el ganador de este último proceso. El costo de la obra será de 2.600 millones de colones y la empresa tiene 335 días naturales para realizar las obras que incluyen este proyecto. En este proceso de la licitación abreviada fueron invitadas tres empresas, por lo que las dos que no ganaron podrían hacer una apelación en las próximas dos semanas. Sin embargo, en el Bambi esperan que esta vez no se den y que pronto inicien los trabajos. Apelaciones sí pueden haber, puede ser que las otras dos empresas, que es Agip Ingeniería y Grupo Condecco, puedan hacer una nueva apelación. Sin embargo, este proceso atendió todas las observaciones de procesos anteriores anotados por la Contraloría General de la República y se tuvo mucho cuidado de que se cerrara todos los portillos posibles para nuevas apelaciones con éxito, ¿verdad? Que trajera abajo el proceso de contratación como ha ocurrido anteriormente. Entonces esperamos que esta vez sea la vencida. No podemos decir que no hayan apelaciones porque eso ya no depende del Bambi ni de la Fundación Costa Rica de Canadá, pero al haber un proceso más, digamos, con mayor cuidado, atendiendo todo lo que quedó anteriormente, digamos, con los portillos abiertos a nivel de contratación, se supone que ya sería la definitiva y que finalmente las obras podrían iniciar pronto. La aprobación del bono comunal fue anunciado en febrero de 2018 por 2.483 millones de colones y ahora, debido a los atrasos, será por 2.600 millones de colones. La Fundación Costa Rica-Canada es la entidad responsable de administrar los recursos y velar por que todas las obras se construyan de acuerdo con lo estipulado en los planos y con las normas de calidad vigentes. Recordemos que desde el 2015 viene el proceso. Esperemos que esta adjudicación sea la última y que en el año 2021 finalmente se puedan construir las obras, que incluye construcción de las calles asfaltadas, completas. Incluye también la construcción de una red de evacuación de aguas pluviales y una red de agua potable. También incluye la construcción de aceras, pasillos, accesos, rampas para personas con discapacidad y barandas, algunos muros de contención y la demarcación horizontal y vertical de las calles que van a ir asfaltadas. Es decir, la idea es dotar a este barrio, en donde alrededor de unas 400 personas habitan en él, de una infraestructura completa y que mejore la trazabilidad del barrio, pero también mejore la calidad de vida de sus habitantes, que puedan transitar en forma más cómoda. La intención es cambiar la vida de las familias quienes viven en esta localidad. Y que tengan, obviamente, el sistema de distribución de agua potable y de aguas pluviales completamente nuevo. La inversión, repito, 2.600 millones. Eso fue lo que ayer quedó en firme por parte de la Junta Directiva del BAMBI. Y por lo tanto, esperamos que una vez que se saquen los permisos municipales de CETENA y tengan todo para iniciar las obras, que esperemos que sean el mes de enero, ya podamos finalmente llevar a cabo este proyecto tan ansiado para los habitantes de Tierra Prometida. Por lo que esperan que a inicios del 2021 comiencen los trabajos en Tierra Prometida.